energía buena de energía saludable su verde tiene mucho mucho poder curativo mi bella señorita muy buenos días tenemos que medir su energía para saber cuánto tenemos que sacar o de qué forma tendríamos que armonizar bueno tenemos una energía bastante buena que mide 80 grados de energía buena de energía saludable ahora vamos a medir la energía negativa ya estamos en 20 con energía negativa entonces hay que quitar esos miedos de esa negatividad comenzando por la cabeza comenzando por el pensamiento vamos a dar una limpia de péndulo aquí en este bello lugar este péndulo se llama ojo de tigre la piedra se llama así entonces vamos a dar una limpia bastante fuertecita como se trata de retirar las energías negativas al péndulo le retrocedemos o sea para anular toda clase de energía negativa los movimientos del péndulo siempre van a ser de forma antihoraria ya entonces por el momento vamos retirando toda esa energía negativa toda esa energía esto es mientras el péndulo gira y gira las energías negativas se van destruyendo se van deshaciendo y usted mi bella señorita desde su mente desde sus decretos y su pensamiento más alto se va liberando de todas las cosas negativas de los pensamientos negativos de alguna ira de algún resentimiento todo lo malo que está guardado allí en su corazón en su cuerpo en su mente va a ir retirando con sus decretos vamos limpiando muy bien estamos limpiando limpiando de todas esas cosas negativas el péndulo va transmutando va sacando todos esos tejidos negativos esas cosas negativas esos karmas malas de su cuerpo ya que está conocido en la energía que nosotros cargamos también energías pasadas y de nuestro propio decreto está en liberar porque no nos podemos hacer cargos de cosas del pasado de cosas de los ancestros nos sacamos todo liberamos todo el espacio queda limpio ahora lo cargamos al péndulo con un aroma suave lo cargamos lo bendecimos de nuevo como ya hemos destruido hemos limpiado todo ahora vamos a subir la energía con el mismo péndulo ahora los movimientos van a ser horarios no podemos dejar solamente con el movimiento antihorario ahora lo cargamos para subir para cargar la energía empezamos desde abajo desde los pies hacia arriba muy bien cargando la energía alimentando la energía ahora bendiciendo la energía floreciendo en otros lenguajes en otro sentido subiendo esto es esto es esto es muy bien muy bien hemos llegado hemos llegado al chacra de corona hemos llegado al fin al aura de la señorita y elevamos muy alto ahora vamos a limpiar con unos cuarzo con unos cuarzos puros que son de piedritas verdes con el cuarzo verde el cuarzo verde tiene mucho mucho poder curativo por pertenecer al color del ángel Rafael el conocedor el ángel de la ciencia de la sabiduría entonces en la piedrita verde hay mucho contenido medicinal capaz de retirar toda clase de energía negativa sufrimiento sobre todo en la zona del corazón que es la zona más delicada eso vamos a aplicar no 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 ca Juan hace limpiamos la zona de las caderas van a bajar toda esa energía echamos también el vientre bajamos todo muy bien de esta forma retiramos toda la energía negativa todas las cosas negativas muy bien estoy liberando desde el corazón porque esta piedra y el color pertenecen al chakra corazón y por eso desde aquí liberamos todas las energías negativas las dolencias hasta la circulación porque por mucha nerviosidad afectada la zona cardíaca no facilita una muy buena circulación entonces todo eso liberamos todas esas cosas ya ahora bien vamos a limpiar con otras piedritas ahora con sonido lo limpiamos con el suave sonido de la piedra lo limpiamos con el suave sonido de la piedra y 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 ellas son las más abuelitas de toda la creación las tierras son las más ancestras las más cargadas de energías llenas de todo ahora vamos a dar un suave masaje llenas de todo Y ya está. Bien. Bien. Desde aquí liberamos toda clase de tensión nerviosa, tensión muscular, tensión física, liberamos todas esas contracturas que lleva. Vamos a sacar los soles. También para liberar muchas cosas. Ahora lo vamos a hacer de un espacio más lejano al centro corona para liberar también de esta forma. Esto es. Esperamos. Ya. Ya está. 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 contar mi bella señorita y hemos armonizado de una muy buena manera su energía gracias los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas elevarán como las águilas como las águilas sus alas elevarán los que creen los que creen en la luz los que creen los que creen en la luz como las águilas como las águilas sus alas levantarán como las águilas como las águilas sus alas levantarán y volarán no se desmayarán y volarán no se desmayarán así serán así serán por siempre y por siempre volarán madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón madre te siento bajo mis pies oigo el latido de tu corazón No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios No puede estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto aleluya No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puedo estar triste corazón que ama a Dios No puedo estar triste corazón que ama a Cristo No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Por eso yo canto, yo canto, aleluya No puede estar triste corazón que ama a Dios Cierra mi cuerpo, sangre, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu. Cierra mi cuerpo, agua, mi sangre, aire, mi aliento, fuego, mi espíritu.